Un paraíso vegetal lo enmarca todo, frutas maduras parecen adornos de oro Las aguas con un beso me decen la arena, y aquel embrujo tiene encanto de sirena Un paraíso vegetal lo enmarca todo, frutas maduras parecen adornos de oro Las aguas con un beso me decen la arena, y aquel embrujo tiene encanto de sirena Pasa la noche serpenteando el orinoco, moviendo el homo plateado entre el paisaje más hermoso Un champotear de pescadores de fortuna, se mueve por la espesura el animal más giroso Orinoco, ya vas a llegar, Río Hermoso, para navegar, Venezuela en ti palpita en ti suspira como un órgano vital Orinoco, ya vas a llegar, Río Hermoso, el avión de tú y es auténtico a guardia El orinoco va rodando contra el viento, y en su cayuco un pescador está contento En plena noche se va guiando por la luna, y las estrellas va contando una por una El orinoco va rodando contra el viento, y en su cayuco un pescador está contento En plena noche se va guiando por la luna, y las estrellas va contando una por una Pasan la noche serpenteando el orinoco, moviendo el homo plateado entre el paisaje más hermoso Un champotear de pescadores de fortuna, se mueve por la espesura el animal más giroso Orinoco, ya vas a llegar, Río Hermoso, para navegar, Venezuela en ti palpita en ti suspira como un órgano vital Orinoco, ya vas a llegar, Río Hermoso, el avión de tú y es auténtico a guardia Orinoco, ya vas a llegar, Río Hermoso, para navegar, Venezuela en ti palpita en ti suspira como un órgano vital Orinoco, ya vas a llegar, Río Hermoso, el avión de tú y es auténtico a guardia Y cuando ya se acerca su delta glorioso, se hace más lento, más oscuro y más grandioso El verso puñalada sobre el mar escribe, bañando las azules aguas del Caribe Pasa la noche serpenteando el orinoco, moviendo el homo plateado entre el paisaje más hermoso Un champotear de pescadores de fortuna, se mueve por la espesura el animal más giroso Orinoco, ya vas a llegar, Río Hermoso, para navegar, Venezuela en ti palpita en ti suspira como un órgano vital Orinoco, ya vas a llegar, Río Hermoso, el avión de tú y es auténtico a guardia Orinoco, ya vas a llegar, Río Hermoso, para navegar, Venezuela en ti palpita en ti suspira como un órgano vital Orinoco, ya vas a llegar, Río Hermoso, el avión de tú y es auténtico a guardia ¡Cállalo!